Muy querido don Juan Carlos, queridos sacerdotes concelebrantes y fieles todos, devotos de María Inmaculada, ahí tienes a tu madre, nos dijo Jesús, nos dice la Iglesia en una celebración de una novena y nos propone escucharla, hacer un itinerario de una semana, de una novena mejor dicho, de nueve días, pues es un itinerario en el que obviamente tenemos que recoger una gran enseñanza de María, de nuestra madre. Tiene mucho que decirnos, tiene mucho que enseñarnos. Algunos pensarían, equivocadamente, que un dogma de hace 155 años, el dogma de la Inmaculada Concepción, hoy resulta obsoleto, tiene poco que decirnos y se equivocarían, sin duda, si pensasen tal cosa. María tiene mucho que decirnos, mucho que enseñarnos a través de este dogma de la Inmaculada Concepción, de la fe que custodia y de lo que esa fe que custodia supone en la cosmovisión de la vida. Me voy a referir especialmente a dos aspectos que creo que son una gran enseñanza para todos nosotros. Una gran enseñanza, dos aspectos que se derivan como consecuencia de esa fe en la Inmaculada Concepción que, como digo, que genera una cosmovisión en la que nosotros hemos sido educados y que quizás no apreciamos, no somos plenamente conscientes del don de la fe que hemos recibido. En primer lugar, la Inmaculada Concepción de la Virgen María es una gran luz, una gran aportación para el realismo antropológico, es decir, para conocer en profundidad de una manera equilibrada lo que es la realidad del hombre, qué somos, qué es el ser humano y qué tipo de equilibrios y desequilibrios existen dentro de nosotros. Claro, la Inmaculada Concepción de María es una proclamación de fe que hace referencia a la existencia de un pecado original, del cual María fue preservada. Entonces, claro, hablar de María como Inmaculada Concepción es caer en cuenta de que nosotros sí tenemos pecado original, que en nosotros sí existe esa distorsión que en ella no existió. Y hay que decir que del olvido de la existencia de ese pecado original se ha derivado una antropología ingenuamente optimista, ingenuamente optimista, de tipo naturalista, diciendo que lo importante para el crecimiento, la maduración del hombre y de la mujer es que seamos naturales, que seamos meramente naturales, que seamos espontáneos, auténticos, así se dice. Aquí lo importante es ser natural, ser espontáneo, ser auténtico. Es la concepción naturalista de que el hombre y las mujeres son buenos por naturaleza, no existe en nuestra naturaleza nada que tenga que ser purificado y, por lo tanto, es una concepción ingenuamente optimista. Recuerdo aquella película, que algunos recordaréis, la del Club de los Poetas Muertos, que en aquella película se transmitía ese tipo de antropología ingenuamente optimista, ¿no? Como si la verdadera educación, la pedagogía, debiera de consistir en educarnos, en ser espontáneos, en seguir con plena, pues, fidelidad, todos, digamos, los impulsos que brotan de nosotros. Cualquier impulso, no importa, ¿no? El impulsos sería ser auténtico, ser espontáneo. Déjate llevar por tus impulsos, ¿no? Sé tú mismo. Sin duda, yo creo que nos suena esto, ¿no? Esta manera de hablar. Nos resulta familiar porque ha formado parte de nuestra cultura y ha hecho un gran daño porque partía de una premisa falsa, ¿no? De un naturalismo falso. A ver, en nosotros, claro que hay muchas potencialidades buenas, es obvio, ¿no? Dios no ha permitido que tantas cosas buenas como Él ha sembrado en nosotros desaparezcan. Pero es verdad que existe una distorsión. ¿Quién no tiene experiencia de ella? ¿Quién de nosotros no ha sufrido por ver, como San Pablo dice, ¿no? Que no es capaz de dejar de hacer y de repetir y de volver a caer en algo que denosta y quisiera, ¿no? Que se terminase en su vida. Y no es capaz. Y quizás tiene, pues, una falta de dominio de su carácter y una y otra vez se ve repitiendo, pues, episodios que hubiese querido borrar para siempre, ¿no? Y ¿quién no ha tenido la experiencia de no ser capaz de realizar eso que él ha decidido, ha tomado la determinación de llevar adelante y luego se queda siempre a medias y no es capaz de coronarlo ni de rematarlo? Es decir, a ver, existe una distorsión en nosotros. Claro que existe esa distorsión. Y tiene su origen en un pecado original. Ya sabemos que es un misterio, ¿no? Pero mayor misterio es explicar al hombre sin ese pecado original. Mayor misterio todavía, porque es obvio que existe esa distorsión y que hay una gran batalla, una gran batalla para llegar a esa armonía interior que nos falta. nos falta una armonía, nos encantaría estar interiormente integrados, pero no. Eso supone una gran batalla. El que quiera ser libre, verdaderamente libre y maduro, va a tener que luchar mucho consigo mismo. Va a tener que tener una gran batalla interior, pues, para armonizarse, para integrarse. Y eso nos lo descubre María, porque ella, al anunciarse, ¿no?, que ha sido librada del pecado original, nos hace caer en cuenta de que nosotros llevamos esa batalla interior y que solamente la gracia de Dios, solamente la gracia de Dios, ¿no?, nos va a permitir el don de poder culminar esa batalla. La gracia de Dios será la que culmine esa división, distorsión interior y nos dará la unidad interior. Una gracia, obviamente, secundada, secundada, una gracia, obviamente, ¿no?, pues, que ponga en efecto, ¿no?, pues, todas nuestras capacidades y todos nuestros dones. Ese es el primer aspecto. María nos anima a llevar adelante la batalla interior para tener la perfecta armonía, la perfecta integración que ella tiene. ¿Te imaginas tener la armonía interior, la integración interior, la unidad interior que tiene María? ¿Te imaginas? Pues eso que en ella vemos como un gran don de Dios para admirar es lo que Dios quiere darnos. A ella se lo dio por la vía de la inocencia. A nosotros nos lo quiere dar por la vía de la penitencia. Por la vía de la penitencia Dios quiere darnos eso que en María, pues por ese don de la inocencia, le otorgó. Hay también otro aspecto importante que creo que la imagen de María y de María Inmaculada, pues también es paradigmática para nosotros, ¿no? Nuestro mundo está muy convulso. Existe una gran convulsión en la historia. El Papa ha hablado de una especie de tercera guerra mundial por partes, por capítulos. Quizás la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial tuvieron la característica de que acontecieron en la escena de unos años y allí todo el mundo se declaró unos a otros la guerra. En este momento no estamos en esas, ciertamente, ¿no? Pero sí hay una, dice el Papa, tercera guerra mundial caracterizada por la cantidad de conflictos aparentemente desconexos unos de otros, pero que en el fondo, obviamente, pues todos ellos son manifestación de una gran herida interior, ¿no? Y dentro de esa falta de paz, creo que está quedando muy patente que uno de los elementos más fuertes, más determinantes, ¿no? Que generan esa violencia y esa inestabilidad sociopolítica es el enfrentamiento entre dos cosmovisiones antagónicas. Dos cosmovisiones antagónicas. Por una parte, el occidente secularizado, que es absolutamente laicista y que prescinde absolutamente de Dios cuando no le niega de una manera explícita. Y, por otra parte, un fundamentalismo, ¿no? De corte islámico, también a veces hindú, hinduista, pero fundamentalmente islámico. Y, claro, eso es como un choque de trenes tremendo, ¿no? Esas dos cosmovisiones, el occidente secularizado y el islamismo fundamentalista. Hemos visto episodios increíbles, ¿no? No hace falta que los recuerden en años anteriores. Acordaros, ¿no? De aquellos atentados contra aquella revista de Charlie Hebdo y entonces Occidente empezaba a decir todos somos Charlie. Y, claro, pero ¿cómo que todos somos Charlie? ¿Qué pasa? Que hay que optar entre un laicismo blasfemo o entre un fundamentalismo. Pero ¿cómo podemos hacer esa opción entre una cosa y la otra? Por una parte, ¿no? Un antropocentrismo ateo y, por otra parte, un teocentrismo deshumanizante. O ponemos a Dios en el centro expulsando a Dios o ponemos a Dios en el centro de una manera en la que el hombre se deshumaniza, ¿no? Y, es claro, es un dilema terrible, terrible, que lleva al mundo a un choque, vamos, casi inevitable, ¿no? Y, entonces, obviamente, la respuesta está en Cristo. La respuesta está en el cristocentrismo. La respuesta está en la encarnación, en el Dios hecho hombre, en el que Dios está en el centro y, al mismo tiempo, le permite al hombre ocupar ese centro por la encarnación. Jesucristo es plenamente... Jesucristo asume, ¿no? Todo lo que tiene ese fundamentalismo de reconocimiento de la trascendencia de Dios, pero, al mismo tiempo, Jesucristo reconoce toda la dignidad del hombre, todo el respeto al hombre, a su ser, a su autonomía. Es decir, que la glorificación de Dios es, al mismo tiempo, la dignificación del hombre. Cuanto más glorificamos a Dios, más dignificamos al hombre. Y cuanto más dignificamos al hombre, obviamente, más nos abrimos a Dios. Y eso, eso tenemos un ejemplo muy concreto de que en nuestra visión cristiana, en nuestra visión católica, cristocéntrica, eso es así. ¿Y cuál es el ejemplo de que esto es así y de que esas dos cosmovisiones enfrentadas son falsas la una y la otra y que la alternativa verdadera es Jesucristo? ¿Cuál es la prueba de eso? Pues la prueba se llama María, porque María es la máxima dignificación que Dios ha hecho en el ser humano. Obviamente, María no es Dios, ni puede, ni quiere, ni es su cometido, ¿no? La devoción mariana, quitar ese puesto central que solamente Dios tiene, ¿no? En la adoración que solo a Dios debemos y a ninguna criatura humana. Pero María, en esa máxima dignificación que ha recibido, es el ejemplo de cómo la glorificación de Dios coincide con la dignificación del hombre. El hecho de que los católicos subrayemos tanto como Dios nos hace, nos permite participar de su santidad. Decimos, solo Dios es santo, ¿sí? Pero Dios es tan santo que hace participar de su santidad a los demás. Cuando decimos, solo Dios es santo, es verdad. Pero no es verdad que lo sea exclusivamente porque su santidad es participativa, es participativa y María ha recibido la mejor parte. María ha recibido la mejor parte de la santidad de Dios dada al mundo en Jesucristo por el Espíritu Santo. Ella recibió, pues nosotros diríamos del gordo, de la lotería. Por eso, queridos hermanos, esa cosmovisión cristiana está muy iluminada por María. El mundo no se da cuenta, pero María tiene mucho que decir, mucho que enseñar. Voy a concluir con una anécdota que no sé si conocéis, supongo que muchos sí, pero que también es significativa. Me refiero a la anécdota de la bandera de la Unión Europea, ¿no? Esa bandera que tantas veces vemos en las instituciones, una bandera azul con una corona de doce estrellas. Esa bandera tiene una historia muy curiosa, porque cuando en el año 1949, ¿no? Al poco tiempo de terminarse la Segunda Guerra Mundial, Europa entendió que tenía que unirse, que no podía volver a ocurrir, ¿no? Ese enfrentamiento entre las naciones europeas. Allí en Estrasburgo hubo seis primeras naciones, seis que empezaron a conformar el Consejo de Europa, el primer Consejo de Europa. Y entonces, bueno, pues entre, a la hora de organizarse, también alguno dijo, habrá que tener una bandera. Vamos a hacer un concurso, pues un concurso dirigido a todos los diseñadores artísticos a ver cuántos quieren participar, ¿no? Y qué proyecto es el que, bueno. Se presentaron 101 diseños, ¿no? O propuestas de cómo podía ser la bandera. Y hubo un anciano, tenía 90 años entonces, ¿eh? Tenía 90 años. Arsén Eid, que tuvo, ¿no? Esa intuición de diseñar esa bandera. Obviamente él se inspiró en el capítulo 12 del Apocalipsis de esa mujer vestida de sol, que tenía una corona de estrellas, ¿no? Por eso puso la bandera azul, color mariano y las doce estrellas. Pero, bueno, aunque en aquel tiempo el laicismo, que en el momento actual está tan reinante, no tenía tanta fuerza, sin embargo la prudencia le dijo que no era prudente que él desvelase de dónde se había inspirado, ¿no? Y entonces cuando le preguntaron por qué había puesto doce estrellas, si solamente eran seis, ¿no? Los países confirmaban el primer consejo de Europa, él dijo, bueno, es que el número doce es un número de plenitud emblemático e incluso si un día Europa está formada a su consejo por más de doce naciones, pues debería de permanecer las doce estrellas, ¿no? Bueno, pues ocurrió que se hizo ese concurso y él obtuvo el premio y lo curioso es que ese premio se lo dieron sin que nadie fuese consciente de esa casualidad, ¿no? O de esa coincidencia. Se lo entregaron un 8 de diciembre, el día de la Inmaculada, sin que nadie fuese consciente, ¿no? De la inspiración de esa bandera. Un 8 de diciembre de 1955. Es curioso porque esta Europa nuestra se construye en unas raíces cristianas que no quiere reconocer y parece que esa bandera también, esa bandera de la Inmaculada da buena cuenta de ello, ¿no? Pero incluso las madres siguen cuidando de sus hijos, aunque sus hijos no lo agradezcan. A veces nosotros decimos, para lo que te lo agradecen, más vale no hacer nada. María no dice eso. María sigue cuidando de los que su hijo Jesús le ha encomendado, aunque no se lo agradezcan, aunque no se den cuenta, que ya es gordo, ¿no? No se den cuenta, que ya sigue actuando, que ya sigue convocando a sus hijos. Así pues, queridos hermanos, tiene tanto que decirnos nuestra madre. Una novena a la Inmaculada es una gran oportunidad, ¿no? Para entender que ya es luz y además de una manera en la que nosotros no nos percatamos de ello, ¿no? Es una luz reflejada que no nos ciega, pero nos ilumina mucho, ilumina el resto de las cosas. Tiene esa característica, una luz que no te da directamente, ilumina todo lo que te rodea. Esa es María y nos está mostrando el sentido de la historia, ¿no? Y de la cosmovisión del mundo fundada en Jesucristo.